Cordial saludo para todos. Mi nombre es María Gloria González, Administradora de Empresas, Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, Magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. Me place el día de hoy compartir algunos tips que les facilitarán sus procesos de búsqueda en el campo laboral. Preguntémonos si conocemos cuáles son las competencias o habilidades que están requiriendo las empresas para hacer frente a este mercado que tenemos actualmente. Una de esas competencias son las competencias técnicas. Estas competencias técnicas que están demandando las empresas, atentos, es el manejo de una segunda lengua, por lo menos el manejo de las bases de datos, análisis e interpretación de esa información y el análisis estadístico clave para las organizaciones porque esto es lo que les permite tomar decisiones en una situación específica. Otras son las habilidades blandas que está demandando el mercado. Esas habilidades blandas como el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, el manejo de conflictos, esas relaciones interpersonales que tenemos con los compañeros, esa inteligencia emocional en estos momentos es clave. Politécnico Gran Colombiano